Bueno, pues ya volvimos, aquí hubo una falla técnica, una falla técnica, ya saben cosas que pasan. Y pues bueno, estamos hablando de este tema, lo de la mujer, el amor propio, la dignidad, el por qué creas este movimiento Mujeres Empoderando a Mujeres, que creo que es un gran objetivo lo que estás haciendo con ello, porque sí, las mujeres requieren mucho esa parte de conocerse, de amarse, de respetarse. Te platicaba, yo hace años me acuerdo que yo le decía a mi expareja, lo he dicho, ya se volvió artista este hombre, yo le decía, ¿por qué me haces esto a mí? Pero de una manera de víctima, así de, ¿por qué me haces esto a mí? Yo no me lo merezco, yo que te doy eso y que te doy lo otro, y tú que me das, tratas así. Y siempre es esa parte, Alexa, ¿no? La de yo doy, yo doy, es que yo te doy, es que yo te doy, ¿no? Y a veces sí, sí damos de más, pero tampoco es porque no lo pidan, lo damos porque así elegimos hacerlo. Exactamente, es algo que tú eliges, ¿no? Algo que a mí me encantó de mí, y lo he mencionado, fue que cuando yo termino con él, me doy cuenta que el problema nunca fue él, el problema fui yo, por mis carencias emocionales, por mis tristezas, por mi cuestión de papá, por mi cuestión de mamá, cosas que yo no había trabajado y que muchos lo hacen así, muchos, ¿qué hacen? Se meten en una relación sin conocerse, sin saber sus trastornos, sin saber sus heridas, sin infancia, sin saber lo que traen encima, o así que su oscuridad, ¿y cómo, qué personas vas a empezar a traer a tu vida? Efectivamente, es que es el nivel vibratorio en el que estás, en el nivel de conciencia en el que estás, ¿no? Yo te comentaba hace rato, antes de la entrevista, es que a veces como mujeres siempre, nos vamos con las historias, los cuentos del Príncipe Azul, y todas soñamos con un hombre así, obviamente. Claro. Pero también, ¿qué mujer eres tú? Para que atraigas o generes un hombre así, ¿no? Entonces, realmente también como mujeres tenemos que trabajar en nosotras, y trabajar en nuestro interno, en nuestras fortalezas, en nuestra autoestima, seguridad, no sé, actitud, porque a veces también la actitud cuenta demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto es lo que estoy haciendo en este movimiento, Alexa, realmente cambiando como ese chip de las mujeres. Hemos tenido incluso conferencias en conciencia financiera, porque también es bien importante que te des cuenta cómo gastamos las mujeres, cómo ahorramos en casa, cómo estamos manejando nuestras finanzas, ¿no? Porque, no sé si te ha pasado, pero a veces, ay, es que no tengo dinero, por eso no me voy a arreglar el cabello, por eso no me arreglo las uñas, porque primero los hijos, porque primero esto. Y entonces, si tú te organizas y aprendes a hacer las cosas, todo parte desde que tú lo elijas hacer. Si tú eliges ocuparte de ti, no preocuparte, sino ocuparte de ti, de tu persona, de tu autoestima, de tu seguridad, de verte tú, de tu imagen, porque también la imagen es bien importante. Yo creo que si tú, yo he hecho una encuesta en algún momento con algunos hombres amigos, y me han dicho yo lo que no me gustaría en una mujer, y muchos lo han vivido, que llegas de trabajar a casa, y tú lo único que quieres es llegar, descansar, y ver a una mujer que te está esperando, pues arreglada, bonita, ¿no? Y de pronto, cuando pasan años ya en el matrimonio, pues, ¿qué pasa? O sea, ya te dejas, ya te olvidas, ya no te arreglas. Deja de que tu cuerpo cambie. Claro. Si no, cuídate y ámate, ¿no? Y en el cuidarte y amarte es ocuparte tanto de tu salud como de tu imagen, como de tus pensamientos. Entonces, eso influye mucho. A veces, por eso hoy en día, las relaciones yo creo que no están funcionando tanto, porque cada uno está como muy... nos manejamos como más individualistas de pronto. Y también la otra es que las mujeres también han perdido esa falta de feminidad, yo le llamo. Y a veces entras o tomas la parte masculina, y pues te inclinas más hacia allá, y pierdes la parte femenina. ¿Por qué? Pues porque eres madre soltera, porque a lo mejor tienes que salir a trabajar y ver a tus hijos, y proveerlos, ¿no? Pero no todo es eso. O sea, también tienes que cuidarte y ocuparte de ti, porque si no, entonces te olvidas, y si no, entonces al rato no tienes una pareja, no hay un hombre que te voltea a ver, y peor te estás cortando las venas, porque entonces dices, nadie me voltea a ver, es que soy fea, es que esto... ¿no? Y tu autoestima, lejos de mejorar, empeora. Entonces, por eso es que, ¿para qué esperar a verme mal al espejo? O mejor empieza a cuidarte, a procurarte, y poco a poco, hazte cosas en las cuales a ti te gusten, y te vayas gustando más cada día. Yo creo que eso es mucho parte de la autoestima de las mujeres, que nos dejamos, nos olvidamos, ¿no? Bueno, yo te puedo ser honesta, hubo momentos muy difíciles para mí, complicados, dentro de algunos años de mi vida, y nunca dejé de arreglarme. Jamás. Creo que yo he dado algún tip en alguna conferencia que he hecho, en el cual siempre les digo a las mujeres, ¿no? ¿Por qué no? Haz esto, cuando te sientas muy deprimida, o te sientas muy triste, o sientas que no te quiere tu pareja, porque a veces eso conflictúa mucho, o no te sientes aceptada por él, pues levántate, arréglate, y ponte más bonita que cualquier otro día. Ponte el perfume más rico, el que más te guste, consiéntete a ti, vete al espejo y di qué bonita eres, ¿no? Y date cuenta realmente el verte al espejo, valórate y apréciate. Pero sí es muy padre cuando tú te levantas, te arreglas con entusiasmo y te pones un color alegre, y te vas al espejo y te empiezas a maquillar a tu forma, ¿no? Porque no todas son artistas de cine, ni todas, o sea, requieres salir como si fueras a una pasarela todos los días. Pero sí, sí cuidándote, ¿no? Sí preocupándote por ti, sí maquillándote un poquito y haciendo las cosas bien para ti. Que te haga bien a ti, que tú te veas y que la gente cuando te vea diga qué bonita estás, ¿no? Eso yo creo que es una parte de levantar tu autoestima y también empoderarte como mujer. También te empodera el que la gente te diga te ves muy bien. Sí, sí, sí. Que tú te la creas, ¿no? Que tú te la creas porque ayer tocamos un tema muy importante, fue... Estuvo ayer nuestra licenciada Violeta Alfaro con nosotros, Hernández Alfaro. Hablamos de este tema, el perfilamiento en el delincuente cibernético. ¿En qué aspecto? En esas personas que te llegan a mandar solicitudes y se han visto casos y en varios países nos platicó historias que te quedas con... O sea, asombrada, así de ¡guau, qué fuerte! O sea, que te empiezan a enamorar por internet y claro, es algo que tú también lo puedes... Porque no elige a cualquier persona, ¿eh? O sea, si a ti te ve que haces publicaciones de empoderamiento, que tú haces publicaciones de liderazgo, cosas grandiosas, cosas que traes la vibra alta, pues no te va a mandar una solicitud ni te va a estar mandando mensajes, ¿no? Porque ese es uno de los perfiles que ellos buscan, son los perfiles que ellos buscan son de las personas con baja autoestima. Lo que mencionábamos hace ratito, los que están atrás de un hombre que necesito tu aprobación, necesito la aprobación de la gente, el que no hago esto si la gente no me da el aplauso, en el que... No, ¿sabes qué, Alexa? En el que cuando tú eres papá te abandonó, por ejemplo, y tú estás buscando en un hombre ese abandono y entonces no se lo estás diciendo ni siquiera al hombre, o sea, es papá regresa, volteame a ver, cuídame, procúrame. Es esa parte la que las mujeres, por eso es que aceptas a veces un halago de cualquiera y ya te movió todo el piso porque ni siquiera lo conoces, pero te habla bonito y entonces caes, pero es precisamente por eso, porque tú no te has dado cuenta que no es realmente ese hombre, sino eres tú que estás viendo en él una figura que a lo mejor no la tienes. Sí, exactamente, y eran muy fuertes porque nos hablaban de esos casos donde mataban hasta jóvenes y no nomás solo a jóvenes, o sea, mujeres, sino también a hombres. Ha sido un caso en el que te estoquean, te están mandando ahí solicitud, lo que hablabas hace un ratito, ¿no? En el que estás baja, entonces te dice qué linda, qué ojos nos tienes, oye, me quiero casar contigo, hoy en día me han llegado de solicitudes así de qué guapa estás yo así de ajá, ¿y? O sea, por eso me envías solicitud, sí, o sea, porque estás muy guapa y le digo, ok, no soy un cuerpo, ¿eh? Sabes que a mí a veces me han dicho gente que me conoce, es que tú eres una mujer mal empoderada, ¿no? Y me da mucha risa y yo digo, yo les contesto, mal empoderada para ti, ¿no? Porque al final soy una mujer empoderada, efectivamente, pero soy una mujer que tiene una autoestima y que tiene una seguridad en mí, que me conozco perfecto, que sé mis capacidades, mis valores y obviamente cuando tú no caes en esa parte de que al hombre se le hace fácil, entonces es cuando dicen estás mal empoderada, porque ellos te están juzgando desde la perspectiva en la que lo están viendo, porque están acostumbradas, acostumbrados a cierto tipo de mujeres que aceptan todo a la primera, ¿no? Sí, exactamente. Cuando tú les pones un límite o les dices, ¿sabes qué? A mí no me hables así o no me digas esto o no me vuelvas a marcar o no quiero nada contigo y le pones como esos límites claros o incluso cuando tienes una relación y lo pones todo en la mesa muy claro y les dices, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y esto y esto o sea, es completamente diferente a las relaciones cuando tú tienes una autoestima baja, cuando tú no sabes realmente ni lo que quieres ni lo que estás buscando. Entonces, a veces el hombre te dice eso, eres una mujer mal empoderada o te sientes mucho o eres muy chingona, ¿no? Te crees muy chingona. Pues es que no es que me crea, es que ya me conozco tanto y sé mi poder que efectivamente me la creo, ¿no? Pero bien, tú lo dices, hay mujeres que no viven esta situación y caen en este tipo de cosas y es en donde está el riesgo y efectivamente los hombres cuando ven que tú les pones un, ¿sabes qué? Detente, o sea, aquí de aquí no vas a pasar, pues mejor se dan la vuelta y se van con alguien que sí acepte ese tipo de cosas. Sí, exactamente. Porque es fácil, ¿no? Una presa fácil. Sí, claro, ¿por qué? Porque te vas con una chica la cual no te dice nada, la cual no me importa si te acuestas con otra, no me importa si te acuestas con otra, no me importa. O hasta hombre, ¿no? Sí, hasta hombre. Exacto. No me importa si te acuestas con otro, no me importa si te besas con otro, no me importa si te mensajeas, bueno, pues mensajes a lo mejor ni tienen X, pero que estés haciendo ese tipo de cosas, pues para mí es de, mira, mientras me tengas a tu lado, no importa lo que tú hagas por fuera, porque para mí eso está bien, pero imagínate la soledad que tienes interna, yo la verdad sí lo llegué a aceptar porque con este joven que sí lo acepté en que estuviera conmigo y estuviera con esta niña cuando éramos novios y cuando fuimos amantes que pasamos a, ahora yo pasé a ser la amante, decían que ya no era la, ¿cómo decía él? La catedral, ahora pasé a ser la capillita, pero te das cuenta del papel, ¿no? O sea, qué es cuando tienes un papel, qué es cuando tienes otro papel, y en ese momento sí te das cuenta, y más cuando empiezas con esta cuestión de talleres y que ya conoces el amor propio, que conoces la autoestima, que conoces esto, lo otro, te empiezas a sentir mal. Es que ya es la conciencia, cuando tú ya tienes conciencia, hay cosas que definitivamente tú sabes que ya no van dentro de los valores que te puedan permitir sí hacerlo. Sí, 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 y te dejas llevar por el cuerpo, entonces el cuerpo es el que te dice no importa, quédate con él, quédate con él, pero la razón está, eso no, eso no es para ti, que no te amas, que no te respetas, que no te quieres, yo me acuerdo que yo me hacía esas preguntas, ¿qué no te amas, Ale?, ¿qué no te quieres?, ¿por qué permites esto?, ¿por qué permites lo otro?, y sí lo permitió en un buen tiempo hasta que hubo un momento en el que dije sabes que ya no, ya no podemos, o sea ya no puedo estar contigo saliendo de esta manera, mejor seamos amigos, continuemos trabajando hasta ahí y es todo, pero no podemos estar de esta manera y aún así al final terminamos por completo porque pues él se casó y yo ya, hay unas cuestiones ahí entre los tres que ya fue el de ya definitivamente ya no podemos estar juntos, ¿no?, entonces fue bueno porque hoy en día yo no estaría haciendo este programa y yo no estaría compartiendo este tipo de cosas si yo no me hubiera alejado por completo de él y ahora la relación que tuve hace unos meses también fue bueno porque también esa experiencia que viví con él fue algo medio parecido con esa relación que también permití que estuviera conmigo y estuviera con otra pero ahí sí me di cuenta que yo puse tiempo en la otra la dejé porque ya estás un poco más consciente ya habías evolucionado un poco más entonces ya es cuando empiezas a detectar ciertos patrones que tú ya sabes que van hacia ese camino entonces es cuando dices bueno ok pero a veces cuando lo haces con conciencia y así lo eliges hacer está bien es tu elección pero muchas veces no es que lo hagas con conciencia sino todo lo que traes dentro porque a veces son cosas que ni siquiera nosotras nos imaginamos que vienen desde que somos niñas y entonces si tú no le rascas y no trabajas desde bueno desde tu niñez va a ser muy difícil que entonces tú puedas elegir tener una vida diferente una pareja diferente y ser una mujer de éxito porque para ser una mujer de éxito se requiere mucha fortaleza si exactamente yo en estos en este año ha sido más que me di cuenta que era más el tema de papá por eso también hice este evento del papá hace un mes que este me di cuenta que yo traía mucho esa cuestión con papá y que hacía pues que empiezas a traer relaciones las cuales pues inconsciente no es tanto que busques papá pero si ellos te empiezan a halagar y te empiezan pues ahí tú sigues inconsciente es lo que decíamos hace un momento es la falta es la carencia la que te lleva a esa parte de buscar en esa persona al papá que no tuviste o el que te abandonó o el que o el que te despreció o el que no te dio tu lugar o o el que no te quiso porque a veces están los papás o el papá ausente ¿no? que también a veces están pero no están y es como si no lo tuvieras sí, o el papá en mi caso fue un papá agresivo que se tuvo que dejar no pudo mi mamá ya continuar con él porque fueron muchos años de maltrato físico psicológico que ella dijo basta no puedo continuar con este tipo de cuestiones con esta persona se acabó terminó la relación con él se alejó de él y eso fue lo que pues también a mí me llevó a no tener un papá presente ¿no? porque de por sí no era un papá presente el señor no estaba entonces digo mi padre no estaba entonces este y mi mamá pues ya mucho tiempo después se junta con otra persona pero pues me duró muy poco ¿no? me duró como un año entonces hoy en día ya tengo un papá ¿no? este aprendí un término con este tema del seminario del padre que hicimos que es papá del corazón y me gustó mucho lo adopté porque este te enseña que un papá del corazón es el que te adopta el que te acepta como su hija el que te trata como tal hoy en día tengo un padre así el cual pues me cuida así me acepta como tal pero ya soy adulta ya es otra cosa ya no es como que lo mismo que en ese momento lo requerías cuando eras niña ¿no? el reconocimiento la niña hermosa toda esa parte pero hoy como ya lo estoy trabajando te das cuenta ya que son ese tipo de cositas por las cuales permites ese tipo de relaciones y eso es lo que hace tu movimiento el que te des cuenta como mujer que es lo que estás haciendo con tu vida y te vas a empoderar por medio de estos temas exactamente porque yo pienso que el empoderamiento viene desde dentro claro el empoderamiento viene desde tus fortalezas desde tu autoestima desde tu seguridad desde tu amor propio ¿no? o sea la imagen si está padre porque es un complemento es un equilibrio pero realmente el empoderamiento en la mujer para mí es desde dentro y es empezar a trabajar contigo y es empezar a evolucionar y es empezar a darte cuenta de todos estos aspectos que muchas de nosotras no nos dimos cuenta a tiempo y por eso vivimos tantas situaciones como las que tú cuentas como yo en mi vida también he vivido otras como muchas otras más y digo somos mujeres valientes porque nos paramos en una cámara y contamos nuestra historia para que le funcione a otra y no lo viva pero hay mujeres que se lo guardan y que se lo han llevado hasta la tumba y que ahí se queda y entonces pues las demás siguen haciendo y cometiendo los mismos errores y viviendo las mismas historias y entonces ¿cuándo vamos a detener todo esto que pasa con las mujeres en México? claro y aparte cuando tú empiezas a trabajar en ti te das cuenta que no lo estás haciendo solo contigo lo estás haciendo con tu linaje tengo una amiga Marta Jaime la conoces ella hace constelaciones familiares entonces ella te lleva mucho a que te des cuenta que esta cuestión que tú traes no es de esta vida o sea es de de tus ancestros exactamente de tus ancestras de las mujeres atrás de ti qué es lo que permitieron qué es lo que hicieron y qué es lo que te transmiten sin quererlo lo que pasa es que bueno yo también tomo un poquito de constelaciones con una consteladora que tengo que es mi terapeuta Claudia se llama ella y ella dice que pues es nuestro linaje y nosotras somos ay se me fue la palabra la tenía aquí pero pero está o sea llevamos la misma historia que cada una de nuestras mujeres de nuestro linaje y entonces si no empezamos a trabajar desde dentro desde cortar como esas cadenas pues entonces olvídate o sea generación tras generación y tu hija y la mía y la hija de mi hija y la hija de tu hija van a seguir todavía arrastrando todo eso que a ellas ni siquiera ya les corresponde entonces yo creo que si es bien importante que cuando tú ya tienes la conciencia y ya te das cuenta de que no está bien tu vida de que de que la pareja con la cual estás no estás bien siempre hay un buen momento de empezar de nuevo da mucho miedo yo lo sé cuesta mucho trabajo también lo sé pero créeme que si te fortaleces desde dentro lo vas a lograr y te vas a dar cuenta que no era la persona sino eras tú que no eran las circunstancias ni las situaciones sino eras tú sí exactamente sí la verdad es que tienes que tener un valor para ir y decirle a esa persona te amo te quiero quiero estar contigo pero sabes que otra parte de mí ya no quiere estar contigo y elijo la parte que ya no quiere estar contigo porque sí o sea la razón es la que me dice ya no el corazón es el que te dice sí ándale síguele síguele pero más que en el corazón la razón digo la emoción la emoción es la que te está ahí diciendo eso pero la razón te está diciendo en serio eso es lo que quieres para tu vida en serio si hoy tuvieras 80 años y te estás mirando y le digo me gusta porque eso lo oí en una frase en un programa y me encanta porque sí te lleva a concientizarte o sea tienes 80 años te miras al espejo estás en silla de ruedas estarías orgullosa de lo que estás viendo ahí dices no por supuesto no o sea porque no es lo que quiero en mi vida entonces te lleva mucho a decir sabes qué next esto no es y hay que darle vuelta exactamente y para eso pues se requiere un trabajo emocional interno y esto efectivamente Alexa es lo que hace mi movimiento el llevarte a ese punto en empoderarte en el lado positivo pero el también trabajar tu interno el trabajar contigo el darte cuenta el conocerte el el empezar a amarte el valorarte como mujer y esto es lo que hacen mujeres empoderando mujeres porque aparte de todo es un movimiento que es netamente altruista que no es cuestión de lucro o sea no tiene nada que ver con eso porque en algún momento cuando yo lo hice también fue como el agradecer a la vida de todas las bendiciones que había tenido después de vivir años de una situación bastante complicada en todos los aspectos de mi vida no solo en uno sino en todos y de repente empiezo a trabajar conmigo empiezo a evolucionar empiezo a crecer y un día me comprometí conmigo misma en decir si mi vida mi situación y todo lo que estoy viviendo cambia en algún momento obviamente para mí mi compromiso es ayudar a otras mujeres porque yo así lo elegí hacer y porque siento que solamente desde ese punto vamos a poder transformar la mentalidad las emociones la autoestima de las mujeres mexicanas porque no es una son muchas he ido a comunidades donde ves a las mujeres realmente y dices wow en la ciudad nos quejamos pero en las comunidades todavía están peor y viven situaciones todavía mucho más fuertes y situaciones que aceptan a cada momento esas mujeres entonces imagínate el abrir un foro en esos lugares en el que las mujeres se estén escuchando y que ellas con la mirada te digan estás diciendo todo lo que yo no puedo gritar y decir aquí porque o sea es tal el machismo es tal lo que va a decir la gente que prefieren quedarse en ese punto de no reconocerse de quedarse calladas de aceptar todo lo que se les pide y eso no es vida sí es volverte a permitir de alguna manera sabemos que tanto el machismo como el feminismo y el femicidio es responsabilidad tanto del hombre como de la mujer ¿por qué de la mujer? por la parte permisiva por la parte de permito eso permito lo otro por la parte de quedarte callada por la parte de decir basta sabemos que sí hay comunidades en las cuales todavía hay hasta el matrimonio arreglado arreglado sí por supuesto pero realmente es algo que tú estás permitiendo porque en serio si tú no lo quieres lo puedes detener de la manera que sea aunque te digan es que tú no perteneces a esta organización entonces tú ya no perteneces a esta familia estás este ¿cómo les dicen? cuando los sacan de la familia estás destituido vetado no me acuerdo cómo les dicen que los sacan de la herencia cosas así ¿no? en serio tienes que decir hay una frase que dice si quieres tener lo que pocos tienen tienes que hacer lo que pocos hacen y que en ese aspecto yo tomaría decir pues ¿sabes qué? prefiero perder mi familia prefiero perder mi linaje que sé que no lo estoy perdiendo pero por mi libertad prefiero más mi libertad que aceptar casarme con ese hombre que es más grande que yo y yo que soy una jovencita que decirle sí a ese hombre exactamente y sí claro que se requieren mucho estos movimientos porque te lleva a concientizar todavía falta mucho esa parte de conciencia de despertar conciencia y desafortunadamente por el otro lado la parte gubernamental no ayuda porque no tiene movimientos específicamente que vayan enfocados a que la mujer piense de otra manera a que no acepte a que no sea permisiva a que también se cuide aprenda se eduque de muchas formas y entonces no viviríamos estos feminicidios que tanto se ven efectivamente es por eso porque son mujeres que no tienen una autoestima alta y porque cualquier persona las llega a embaucar y las engaña y llegan hasta ese punto ¿no? pero realmente si empezáramos a trabajar como digo no porque yo lo estoy haciendo tal vez muchos movimientos más lo hacen pero yo si lo estoy enfocando a trabajar como en la parte conciencia de la mujer en la parte interna el empezar a darte cuenta que hay un mundo completamente diferente no solo el que tú pensabas que cambiando de chip puede ser una mujer independiente y no una mujer codependiente que tengas que quedarte con un esposo porque te mantenga o porque te dé algo porque tú crees crees en tu creencia que las mujeres solo nacieron para estar en la casa para hacer que hacer para hacer comida para cuidar a hijos o porque te da miedo dar un paso para buscar un trabajo o para hacer un emprendimiento porque no te sientes capaz o segura de eso eso es bien importante no sé realmente por qué no lo ha enfocado hacia el gobierno porque yo creo que hay mucha gente que es muy inteligente y maneja muchas estrategias y no lo están haciendo correcto a mi punto de vista pero precisamente Alexa por eso siempre dicen que es bien fácil criticar pero tú que estás haciendo por ello entonces con justa razón es real y yo precisamente por eso estoy poniendo mi granito de arena en este sentido en el movimiento de mujeres empoderando mujeres porque sí estoy llevando a las mujeres a esa parte porque sí las estoy llevando a ese punto en el que se den cuenta de todo esto que estamos viviendo equivocadamente y en el cual nosotras a veces también nos generamos ciertas situaciones por permitir muchas otras no nos culpamos no me culpo y no culpo a las mujeres o sea a veces ni siquiera viene de nosotras como yo te lo decía y como lo vimos ahorita es un linaje que ya traemos a veces creencias muchas situaciones pero al final ya está en ti evolucionar o quedarte sí o sea tú decides tú decides el cambio tú decimos cuando papá gobierno voy a cambiar yo no deja de esperar que el gobierno te dé el cambio y empieza a cambiar tú para que tu gobierno cambie o sea para que nuestro país cambie que es nosotros todos ellos tenemos que cambiar nosotros como ciudadanos cuando nosotros empezamos a hacer cosas diferentes el gobierno va a hacer cosas diferentes y tal vez no las hagan pero sabes que la parte padre de esto es que hay gente que si tenemos conciencia y pensamos de otra manera nos estamos uniendo tanto empresarios como coaches como gente que nos dedicamos a por ejemplo a medios y todo este tipo de personas o sea como tú como muchos colaboradores que están conmigo en el movimiento sabemos tenemos la conciencia y sabemos hacia dónde vamos y sabemos el beneficio que vamos a causar en este movimiento o sea que sí está impactando sí está impactando porque efectivamente nadie se había enfocado a hacer algo así altruista de verdad que no te cueste porque a veces también se llega a manejar no te va a costar pero después te amarran a un cierto curso a un cierto taller a ciertas cosas que ya te cuestan aquí realmente no y hemos tenido conferencistas porque tú lo has visto que han venido de Bolivia han venido de no sé cubano americano que estuvo con nosotros Yandis y bueno pues por ahí la próxima semana viene una chica de Colombia a darnos un tema también muy interesante y pues eso es lo bonito que gente de incluso de otros países se está uniendo para poder aportar a las mujeres de México y es muy padre porque pues entonces vamos a poder sí expandir esto y sí con un granito de arena porque realmente así así lo veo es mi granito de arena pero en este granito de arena empiezan a colaborar gente que ya tiene una conciencia diferente y que ya ve las cosas de diferente manera y eso es lo bonito que empezamos a unirnos y no solo mujeres Alexa porque tú lo has visto también hombres hombres apoyando a este movimiento de mujeres y eso es lo más valioso y lo más increíble el empezar a cambiar la conciencia de los hombres y empezar a querer conocer más cómo piensa la mujer y qué es lo que la mujer requiere realmente ¿no? Sí, sí claro, claro y sí te invito a que sigas este movimiento platícanos cada cuándo se da este movimiento bueno estamos haciendo todas las reuniones de mujeres empoderando mujeres todos los viernes a las 6.30 registro 7 de la noche empezamos conferencia a veces bueno nos retrasamos 15 minutos tipo así porque pues ya sabes viernes las lluvias últimamente el tráfico y todo eso empezamos a que se esperamos un poco a que se llene un poco el salón pero empezamos 7 y cuarto máximo empezamos la primer conferencia por lo regular siempre hay dos conferencias a veces comparto yo la parte de imagen o empoderamiento a la mujer a veces van otros conferencistas que también están apoyando al movimiento y siempre tenemos temas de mucho valor con conferencistas diferentes que incluso han venido de otros países para aportar valor aquí a las mujeres de México y pues todos los viernes Holiday Inn Zona Rosa Londres número 15 muy cerca del Museo de Sera ahí estamos las puertas están abiertas no tienes que pedir un registro tampoco tienes que pagar nada porque este es un movimiento netamente altruista claro pues bueno aquí vamos a ver nuestros mensajes nos manda saludos está Jenny saludos Jenny gracias Aldris Vega también nos dice muy interesante tema Alexa gracias Marisol Rebollar nos dice muchas felicidades a las dos un fuerte abrazo felicidades amiga Idae Rivera te quiero mucho yo también amiga gracias gracias y bueno aquí nos han estado colaboradora también Marisol Rebollar ella ha estado compartiendo conmigo en la alcaldía Coyoacán ahora vamos a ir a Texcoco ella también está ya ahí enfilada hacia allá y pues bueno estamos ya creciendo el movimiento y expandiéndolo porque precisamente ahora me reuní en Texcoco con varias mujeres líderes y mujeres que son mujeres de casa y otras que son empresarias y profesionistas y todas tenían como esa misma ideología de que bueno que empiecen a hacer esto en los estados de México que bueno que la mujer empiece a darse cuenta de ver otras cosas de ver la vida de otra manera que bueno que empiecen a hacer todos estos movimientos porque esto es lo que nos va a llevar a de verdad tener una mentalidad diferente claro claro a mí me preguntaban el lunes tuve una entrevista con nuestra Sandra González imagino que la conoces conductora del programa Activando tu poder interior y hablábamos de este tema me decía bueno yo le hablaba que a mí mi cambio lo que a mí me llevó al cambio fue Kabbalah y qué me dio Kabbalah Kabbalah tiene muchas cosas por la parte de la energía y cómo se cree el universo y yo no te lo explico así como tal como te lo dicen que la sefiró y que esto y lo otro o sea yo te lo explico más desde mi experiencia de vida que a mí me ayudó y qué fue lo que yo encontré en Kabbalah responsabilidad bueno la verdad era responsabilidad no la responsabilidad es que tú eres responsable no o sea la responsabilidad de tú eres 100% responsable de todo lo que pasa en tu vida de todo eso me llevó a entender que muchas de mis relaciones que mi trabajo que todo lo que estaba pasando en mi vida el accidente que tuve que me atropellaron hace años cuando yo tenía 18 años era algo que yo me había generado esas relaciones que son las que yo había traído entonces la palabra responsabilidad me llevó mucho a entender porque ellos hablan mucho del ¿qué es el cuarto? bueno no me acuerdo dicen de causa y efecto ¿no? entendí muy bien que ya no soy efecto entendí que ya y efecto se refiere a víctima porque ¿qué tendemos a decir? es que el universo es que el país es que el otro es que me hace es que Dios no me quiere es que Dios no me quiere es que mi marido no me permite es que el otro es que mis padres es que mis padres me hicieron esto entonces yo por eso actúo de esta manera o sea no no es eso tú lo decidiste si tus padres te hicieron eso tú lo permitiste claro a lo mejor cuando eres chiquita no porque dicen que de cierta edad a cierta edad es para niñas y de cierta edad es para niños muchas cosas que viven es para los padres hasta los 12 años así que desde que nace a los 12 años todo lo que vivas como niña es para tus padres de los 12 en adelante es todo para ti claro porque dice ya tú ya en ese momento ya despertaste ya estás conscientizando ya sabes claro entonces ya no es tus padres ya eres tú ya son cosas que tú ya son decisiones y responsabilidad tuya el que hagas partiendo de ahí ya para tu vida lo que elijas exactamente y en el hombre también entonces esa palabra a mí me encantó porque sí y si es fuerte y si la sabes llevar pues o sea la vida es canta sabes Alexa yo llevo mentorías con mujeres y de pronto no les gusta nada cuando yo les digo las cosas tan claras ¿no? y de pronto ellas cuestionan mucho por ejemplo te puedo decir es que sí lo voy a hacer pero nada más que tenga esto sí sí lo voy a hacer pero nada más que haga esto y pasa el tiempo y entonces yo les digo a ver bueno yo a mí no me tienes que convencer de nada la que te tienes que convencer es a ti la que está postergando su felicidad y el ver una vida diferente y el vivir diferente eres tú no yo claro siempre estamos poniéndonos un mañana pasado después sí lo postergas y lo postergas y lo postergas justificas y justificas y justificas eso las mujeres lo tendemos a hacer mucho cuando estamos en esa zona de confort o cuando tenemos mucho miedo y cuando no nos atrevemos a dar esos pasos por ciertas situaciones siempre estamos justificando siempre estamos sí mañana lo hago postergando con ese miedo ¿no? y yo les digo nada más y se quedan con ese pensamiento o sea no a mí yo mira yo sigo trabajando sigo haciendo lo mío sigo evolucionando la que detiene toda tu vida eres tú la que está postergando su felicidad la que está postergando encontrar una pareja mejor la que está postergando vivir una vida en abundancia económica en amor con amistades con personas que realmente valgan la pena convivir y compartir eres tú no yo y al final pues se llevan esa reflexión porque efectivamente siempre estamos como postergui postergui cuando tenga esto y cuando pueda y a veces quieres tener todo tan seguro y no quieres arriesgar nada porque obvio nos dan miedo los cambios nos dan miedo soltar no es fácil yo lo digo porque a lo mejor ya hoy lo hago mucho más fácil pero al final mi proceso tampoco fue fácil pero hoy en día te puedo decir que vale mucho la pena que vale mucho la pena que te arriesgues que vale mucho la pena que sueltes a personas que no te dejan nada bueno que vale mucho la pena que dejes relaciones que no te están aportando que vale mucho la pena que te des la oportunidad de conocer más personas de que tu mundo se extienda que abras los ojos y que te des cuenta que todo tu alrededor es bonito que la lluvia que cae lejos de que te moleste que la disfrutes que en la mañana cuando te despiertas digas wow gracias Dios porque primero abrí los ojos después porque tengo una cama donde dormir después porque tengo familia cuando a veces te despiertas de malas porque ya tengo que levantarme a darle el desayuno a los niños y a correr por bañarme para irme corriendo y siempre es eso es la misma monotonía es el mismo reclamo de todos los días entonces cuando vas a empezar a ver una vida diferente y siempre es mañana hago ejercicio mañana me pongo a dieta pasado mañana no ahora si ya en diciembre ahora si ya en enero ahora si voy a escribir mi libro tal o ahora si voy a hacer esto o ahora si voy a ir a terapia ¿no? y lo vas siempre postergue y postergue yo lo único que quiero dejar con esto no es juzgar a nadie sino es dejar el mensaje bien claro de que no estás postergándole a nadie más claro más que a ti misma tu felicidad tu amor propio tu abundancia tu economía todo lo estás postergando claro claro sí o sea que estás poniéndote lo que te decía hace ratito ¿no? o sea imagínate en serio cuando yo oí eso yo lo oí en un programa me gusta mucho seguir el programa Marta de Baile y Marta de Baile lo dice no yo cuando oí eso dije me quería estampar ¿no? porque llegas a un momento en el que a veces tú puedes decir wow voy bien muy bien pero cuando te llevan en ese cuestionamiento te preguntas oh si es cierto ¿no? o sea ¿qué estoy haciendo con mi vida que me está llevando a sentirme mal? ¿no? ¿qué estoy haciendo para estar en ese aspecto? y a veces sabes que la familia muchas veces lejos de llevarte al punto de hacerte concientizar en eso lo que hacen es apapacharte es acogerte es decirte no pasa nada este mira lo he visto con muchas mujeres porque como tú sabes hago cambios de imagen integrales sí hago mentorías a mujeres hago una transformación tanto física como emocional en un cambio integral de tres meses con programas que ya tengo que también los hago a personas que me los piden cobrados también no solamente en el programa ¿no? entonces pues ahí ahí me doy cuenta que realmente si tú no no estás segura y si tú no estás segura de hacer algo por ti para ti no lo vas a hacer nunca tienes que tener como ese valor para elegir sí ser una mujer diferente y créeme que el precio tal vez sí pueda ser alto tanto en dinero como en tiempo como como en dolor como en encontrarte contigo pues obvio duele ¿no? y te das cuenta de muchas cosas pero al final también puedo decirte que es maravilloso los regalos que la vida te da después cuando tú ya evolucionas y cuando tú ya pasaste por todo ese camino de de preparación y de evolución y de aprendizaje y dices wow si es esto lo que estaba postergando qué tonta fui porque en ese momento hubiese dado el primer paso pero ya cuando me lo dijeron ¿no? les voy a leer un mantra por eso estaba aquí en el celular porque en serio ese mantra suena muy fuerte pero si si en serio no lo tomas ahí ya no hay manera dice para que haya un abusivo tiene que haber un dejado la actitud abusiva de uno es directamente proporcional a la dejadez del otro dime qué tan dejado es uno y te diré cómo anda el otro Rubén Gostán ¿lo has escuchado? él tiene un libro que se llama Tenemos la pareja para la que nos alcanzó muy buen libro sí por supuesto y la otra parte dice ahora te voy a decir la contraparte y esta sí suena más fuerte dice para que haya un cabrón tiene que haber una pendeja la cabrones de uno es directamente proporcional a la pendejez del otro dime qué tan cabrón es uno y te diré cómo anda la otra sí pero por supuesto sí es que todo lo que decías hace ratito o sea si en serio si tú no te empiezas a concientizar y a tomar decisión de tu vida no habrá quien te lo haga aunque tú llegues y le digas mira está esto está lo otro si tú no estás decidida no te van a no vas a salir de eso por supuesto yo te puedo compartir que trato con muchas mujeres he tenido muchas participantes de cambios de imagen y he visto a cada una de ellas evolucionar y lo que sí me he dado cuenta es que si tú no estás honestamente contigo misma porque partimos desde la honestidad de yo hay de qué tipo de cabrona soy sí qué tipo de mujer he sido cuál neta 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 qué ha sido lo que yo he hecho mal y qué ha sido lo que he hecho bien en la vida pero desde un punto honestamente neta sí porque si no llegas a eso Alexa híjole es de verdad mejor no lo hagas sí porque no te va a dar un resultado porque al final siempre todo es superficial ¿sabes? o sea hoy sí es superficial tú lo mencionabas hace un ratito el ego te maneja de muchas formas y yo puedo venir hoy como terapeuta tú y decirte y contarte una historia a mi manera ¿y tú en qué me vas a poder ayudar si yo no he sido honesta diciéndote las cosas realmente que han pasado en mi cabeza por mi cabeza y en mi vida no puedes ayudarme ¿cómo? o sea ¿cómo puedes trabajar conmigo cuando yo no he sido honesta contigo? ni siquiera conmigo entonces o sea desde ahí partes si tú en verdad no estás haciendo un trabajo emocional que sea desde la honestidad no te va a servir de nada claro que tú te conozcas realmente cómo eres tus alcances que digas yo te puedo decir hoy en día hay de y lo he dicho muchas veces y lo he compartido con algunas amigas cercanas es que yo en algún momento de mi vida pude haber elegido ser la mujer que hoy soy o elegir hacia el otro camino yo siempre he pensado que solo hay dos caminos ¿no? yo hoy soy una líder motivacional que estoy construyendo algo para un bienestar de las mujeres pero si yo hubiese querido tengo el mismo potencial para ser para haber podido ser no sé una la mejor narcotraficante de México si así lo quisiera wow pero ese es el poder que tú tienes cuando tú te conoces tanto cuando te cuando de verdad te aceptaste cuando ya te conoces y dices soy esta mujer por no decir soy esta cabrona pero si lo digo pero bueno al final soy y sabes que así soy y me conozco tanto que puedo ser tan esto puedo ser tan esto y entonces yo hay de consciente hay de trabajada desde desde la parte emocional desde el fortalecimiento emocional desde la espiritualidad desde los valores entonces elegí ser esta y elegí irme por este lado y elegí ayudar a otras y elegí hacer líderes en mi movimiento y ayudar a más mujeres a brillar como lo estoy haciendo yo hoy en día pero al final si yo hubiese elegido otra parte me conozco tanto y pudiera manipular tanto que lo podría hacer pero yo conscientemente elegí hacerlo de esta forma esa es una forma de honestidad Alexa cuando las mujeres o cuando tú como ser humano persona eres netamente honesto eso eso se irradia eso se percibe eso no tienes que decirlo sino simplemente la gente lo ve y cuando tú te das cuenta de tu capacidad y del poder que tienes puedes hacer lo que quieras en la vida y hay personas que les tienen miedo a su poder a mí me ha tocado personas que tienen un poder muy fuerte yo hace la semana pasada vivimos una experiencia unas amigas y yo nos llevó a despertar unos poderes o sea hoy en día me ha tocado que casi he visto el aura de las personas o sea me ha tocado con algunas personas poderlo ver me ha tocado el lunes de hecho me tocó iba en entrevista y estaba en Miguel Ángel de Quevedo no sé si ustedes conocen el metro Miguel Ángel de Quevedo pero yo estaba ahí en el metro Miguel Ángel de Quevedo y llegué un poquito antes de las llegué como a las 11 más tardar 11 y cuarto o sea 15 minutos esperando a la micro y yo así de o sea voy a llegar tarde porque tenía que estar como 11.40 11.45 este y yo así pensando voy a llegar tarde y me levanto y le digo oye ya vas a salir y si me dice que no pues bueno regresa de mi dinero y me voy en el taxi ¿no? porque tengo una responsabilidad con la persona no nada más con la persona sino también conmigo ¿no? por supuesto de llegar a tiempo en una entrevista ¿por qué? porque quedamos a cierta hora entonces yo estaba así preocupada pensando en el tiempo pues si sabes más o menos por dónde está el metro Miguel Ángel de Quevedo a las 11 y media 11.35 no 11.35 yo estaba en el hospital Ángel de Quevedo 15 minutos se hizo dije wow sí por supuesto o sea cuando yo he ido con clientes y estoy preocupada o sea bueno ya tengo más o menos calculado mi tiempo el tiempo ya sé sé que del Miguel Ángel de Quevedo al Ángel de Quevedo son entre media hora 45 minutos dependiendo así y yo dije wow qué poder tengo claro pero sabes que no lo habías encontrado no lo habías detectado lo importante es que a veces cuando tú no sabes qué hacer o te da miedo realmente darte cuenta del poder que tienes es porque realmente todavía no sabes hacia dónde lo vas a enfocar pero cuando encuentras esa parte y cuando encuentras la pasión y lo enfocas hacia allá olvídate Alexa o sea creas maravillas te lo digo porque yo lo he vivido conmigo y cuando empecé a darme cuenta de todo el poder que tenía y de todo lo que podía manifestar y de todo lo que decretaba y se cumplía incluso yo no sé si si has visto pero en mi Whatsapp yo tengo en mi estado una palabra que es muy fuerte y es muy poderosa pero es muy fuerte porque es un compromiso real conmigo y esa palabra es yo la adopte de un entrenamiento en el que fui y lo dijo una persona y me encantó y dije es real conmigo va a ser ese compromiso y hoy yo lo llevo a cabo así día con día por eso lo dejé plasmado ahí esa palabra es lo que digo es y es una palabra muy fuerte porque no toda la gente tenemos palabra para que cumplamos lo que decimos entonces claro tienes que tener una palabra porque la estás teniendo contigo no la estás teniendo con las personas cuando en serio cuando tú te empiezas a dar cuenta que lo estás haciendo para ti el que te pares ante ahí y des una plática una charla ya no requieres el aplauso no ya no requieres el reconocimiento dices gracias claro hay mucha gente que me dice a mí hace unos meses me decían ¿haces todo esto porque por un reconocimiento por un aplauso porque por llamar la atención? no la verdad es que hoy en día yo te puedo decir yo no lo hago por eso lo hago realmente de corazón por ayudar por ver a muchas mujeres crecer evolucionar y ser diferentes y que no estén viviendo esa vida que no se merece efectivamente lo hago por eso si fuera por ego yo creo que sería completamente diferente y hace muchos años viví esa parte del ego porque estuve todo el glamour de pasarelas yo soy diseñadora de moda y estuve mucho tiempo en programas de televisión con glamour con gente muy falsa honestamente pero pues en ese momento era mi medio ¿no? era lo que habías elegido era lo que había elegido y lo estaba haciendo muy bien crecí demasiado me di a conocer mucho incluso tengo muchos amigos todavía del medio que obviamente me alejé y ya no los frecuento tanto pero los sigo teniendo pero al final no era lo que yo buscaba o lo que yo realmente me apasionara hacer sí me apasiona mucho la moda yo fui fabricante en algún momento tuve una fábrica de ropa una empresa muy grande donde fabricaba ropa y yo la diseñaba y tenía un equipo de gente que llevaban todo ya sabes la costura el diseño y todo ese tipo de cosas la empresa sí era una empresa grande y así lo trabajé mucho tiempo y amaba lo que hacía me gustaba mucho ir a la televisión a cuadro pero efectivamente en ese momento sí lo hacía en honestidad te lo puedo decir lo hacía porque la gente me viera porque dijeran ay mira es famosa mira está bien guapa ay mira esto o sea en honestidad sí y no no tengo por qué hoy decir lo que no sí lo hacía de ese punto y está bien es válido si en ese momento lo querías hacer por el aplauso porque te vieran y porque si lo vemos por otra parte a veces es narcisismo o a veces autoestima baja claro pero está bien lo que vas a decir hace ratito aceptarlo ten la honestidad contigo de aceptar tu oscuridad claro y entonces en ese momento lo viví tanto y ya lo viví o sea hoy ya no requiero vivir eso es una experiencia de vida sí y hoy ya no requiero vivirlo así porque hoy lo estoy viviendo desde otro punto y créemelo que estoy muy contenta soy una mujer bendecida tengo amistades realmente honestas tengo gente que me rodea realmente honesta mucha gente que quiere colaborar conmigo en el movimiento está creciendo mucho sé que hay mucha falta hay mucha carencia en las mujeres en los hombres también bien lo mencionas tú a veces los hombres me dicen porque solo a las mujeres sino a los hombres el programa está abierto para todos y a las conferencias pueden entrar todos porque no es solamente no soy feminista soy pro mujer no estoy en contra del sexo masculino sino al contrario hay que unirnos tú bien lo decías hace un rato tienes un proyecto de familias efectivamente no hay que separar hay que unir hay que sumar hay que hacer esa parte del empoderamiento a la mujer no es yo soy la más fregona y tú eres un tonto no que es lo que se convirtió en femicidio exacto el empoderamiento a la mujer es empoderarte desde dentro empoderarte desde el alma empoderarte desde el ser empoderarte desde la espiritualidad y entonces todo eso se convierte en amor propio y el amor propio lo que hace es unir no dividir y lo que hacemos con esto es crear efectivamente y se pueden crear muchísimas cosas desde el amor claro claro por eso hiciste este programa historias de éxito con Alexa Luz porque por medio de este programa quiero dar a conocer diferentes temas que te ayuden a despertar conciencia ¿por qué se llama historias de éxito? porque todos generamos historias de éxito porque sabemos que somos exitosos desde el momento en que nacimos desde que yo lo descubrí en mí que te platicaba hace un rato y de este libro Mujer Completa donde me invitaron a que escribiera que muy pronto yo hace el lanzamiento los invito a que asistan a este evento va a ser el 3 de octubre les vamos a estar compartiendo la dirección más adelante y en ese momento pues yo empecé a escribir me di cuenta que tenía una historia de éxito no solamente desde lo que yo había vivido en esa relación y de cómo yo terminé esa relación sino que desde el momento en el que nací que era una persona exitosa entonces eso me lleva mucho a que las personas vean este programa historias de éxito que se den cuenta que son exitosos desde el inicio lo único que nos hace falta es empezar a despertar conciencia hoy en día ya no digo la palabra aprendí sino digo desperté porque sabemos que el conocimiento está dentro de nosotros somos muy sabios y tenemos una gran sabiduría porque estamos a hechos imagen y semejanza de Dios si ustedes creen o lo han oído en la Biblia lo dice y si lo ves desde otro punto de vista dices es cierto ¿no? tengo un gran poder y tengo un poder interno que puede hacer cosas grandiosas como decías hace ratito puedes elegir un lado o el otro hay personas a lo mejor que hasta los narcotraficantes ¿sabías que hay algunos narcotraficantes que lo hacen también por ayudar? no solamente lo hacen por joder es que no sabemos las carencias que tuvieron o que tienen o que siguen teniendo hasta el día de hoy siempre hay una razón por la cual haces las cosas este movimiento yo lo llevo a cabo por una razón este programa tú lo estás haciendo por una razón porque hubo algo en tu vida que te motivó a hacerlo hubo algo en mi vida que me motivó a hacer esto hay algo en su vida de esas personas que los motiva eso y a lo mejor es la forma más que se les presentó más fácil o lo que tú donde encontraron también ese poder y ahí se encontraron y pues por eso lo llevan a cabo así al final cada uno elige hacia donde quiere y lo que desea realmente en la vida y cómo la quieres vivir y cómo quieres terminarla también ¿no? pero al final yo siempre he pensado que en México hay muchas mujeres poderosas pero están dormidas su poder está dormido claro entonces eso es lo que estoy haciendo en este movimiento y ojalá de verdad se acerquen allá y puedan tomar de esto que lo estamos aportando de verdad con amor con cariño porque no soy solo yo o sea yo soy la fundadora soy la líder pero realmente hay mucha gente que está aportando para esto porque esto no lo estoy haciendo yo sola estoy mucha gente colabora para esto y estaría increíble que te dieras esa oportunidad de estar ahí de poder vivenciarlo y de darte cuenta que hay una vida más allá lejos de lo que tú puedas imaginarte que solamente es tu entorno o tus cuatro paredes o el que seas una mujer de casa o de hogar claro claro pues ahí te comparten nuestras redes sociales donde te podemos localizar claro que sí mujeres empoderando mujeres es mi fanpage de obviamente el movimiento también estoy en AR cambios de imagen integral si ahí me buscas vas a encontrar pues todo lo que hago en las transformaciones de imagen tanto internas como externas en tres meses cómo vamos evolucionando en ese tiempo con las mujeres que contratan mi mentoría y las mujeres que también hago labor social con esto y también me puedes encontrar en AR TV Moda y Estilo de Vida que es mi fanpage del programa que también tengo en línea y por la la televisora de Orbe Network y ¿qué más? ah bueno ahí de Rivera es mi Facebook personal ahí obviamente sí escríbeme por inbox porque no acepto como que todas las solicitudes o de o de todo el mundo pero pues ya me hice study con Alexa y pues con muchísimo gusto te aceptaré y pues ahí van a encontrar parte de todo mi trabajo señorita R es un certamen de belleza que hago año con año y también hago una labor social en este año la final de mi certamen apoyamos a una fundación que se llama Ser Humano AC y hace unos días acabo de efectivamente ir a dejarles como la aportación que el certamen reunió para ellos entonces yo creo que empieza por ti yo creo que comprometete contigo y yo creo que cumple tu palabra y vas a ser una persona completamente diferente claro pues amigos los invito que sigan aquí a nuestra amiga Irene en sus redes sociales que compartan esa entrevista con sus amigas que las lleven a mira amiga quieres conocer algo más quieres saber qué es empoderarte quieres saber el verdadero empoderamiento no solamente el empoderamiento en el que te dicen tú eres grandiosa tú eres fuerte los hombres ese es un empoderamiento superficial yo lo llamo sí exactamente y en el que aplastas a los hombres en el decir bueno pues como yo ahora me siento una fregona es una chingona pues voy entonces a aplastar al hombre porque él es una cosita empoderamiento equivocado exactamente sí entonces pues te invito a que sigas aquí a Irene que vayas los viernes nuevamente compártenos los viernes viernes 6.30 de 6.30 a 7 empezamos la primera conferencia allá en Holiday Jeans zona rosa Londres 15 muy cerca del Museo de Cera y pues ahí te espero no faltes hay temas diferentes variados cada semana que bueno te van de verdad te van a enseñar muchas cosas vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que hay un panorama completamente diferente allá te espero gratuito totalmente gratuito aprovecha lo que es gratuito aprovecha lo que pues realmente ella lo está pagando de su bolsillo lo que está haciendo de esta manera antruista de compartirlo con ustedes mujeres y darles este regalo de decirles te voy a dar esto para empoderarte te voy a dar esto para que tú empieces a concientizar a despertar y a conocer tu verdadero poder a conocer que tú eres grandiosa que no requieres de un nombre que no requieres de algo externo para sentir ese poder fuerte que traes en ti para sentir eso y pues también te invito que vengas aquí a nuestra casa Ofca Centro Cultural donde nos encontramos el día de hoy aquí puedes traer a tus niños a tu familia puedes tomarte aquí el cafecito y también ya hay un restaurante de paella que está aquí muy rico aquí al lado está muy rico y el jardín tan hermoso que hay aquí donde tú puedes hacer eventos donde puedes venir a hacer tus bodas tus 15 años tu aniversario si quieres hacer algo diferente y uno un lugar ameno tranquilo y pues cultural es increíble es increíble aquí hay muchas pinturas aquí hay artesanías hay diferentes pinturas de hecho cada tiempo van cambiando y hacen eventos también tienen talleres tienen talleres de pintura o sea aquí hay muchísimas cosas muy bellas y pues te invito que aquí sigas que vengas a Keofka Centro Cultural y pues díganos a nuestras redes sociales historias de éxito con Alexa Luz también puedes seguir en Ale López e Instagram y Twitter me puedes encontrar como Alexa Luz ahí estoy compartiendo cosas diferentes mensajes reflexiones que se me vienen a la mente y cosas que estoy viviendo hoy increíbles que me quedo así con los ojos de wow digo mucho ese wow pero porque me gusta mucho asombrarme de la vida me gusta vivir como niña el asombrarme porque cuántas veces pierdes eso pierdes eso dejarte de asombrar de decir wow de las cosas pues bueno pues hoy fue un gusto que hayan estar aquí en su programa historias de éxito y los invito que se conecten la próxima semana la próxima semana vamos a tener invitados muy padres invitados que nos van a hablar de temas de familia y también una historia de éxito que vamos a vivir el sábado próximo que está increíble en estos días les voy a estar compartiendo quienes vienen pero vienen unos invitados muy padres pues un gusto que hayan estado aquí y nos estamos viendo la próxima semana gracias Aida por estar en este programa historias de éxito con Alexa Luz y pues has empezado esta invitación gracias a ti Alexa de verdad te reconozco gracias gracias por compartir también tu historia que sirve mucho para todas gracias a todos los que estuvieron viéndonos de tu auditorio un beso y pasen un maravilloso sábado gracias Aida igual cuídense bye 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 gracias